Natural de Madrid, Bea Zamorano nació el 30 de junio de 1985 y, en 2008, se licenció en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Así, su trayectoria profesional comenzó en 2004 como redactora del programa Hora 14, emitido en Cadena SER. Un empleo que compaginó como redactora de boletines para W Mix Mobile, M80 Radio y Cister FM. Entre 2007 y 2009 Zamorano fichó por Punto Radio como redactora de la sección de Sociedad Internacional y, en abril de 2009 decidió cambiar la radio por la televisión, donde fue redactora para la cadena autonómica de Castilla y León hasta diciembre de 2012. También en 2012 comenzó como redactora de la sección de Sociedad e Internacional en Punto Radio, y ese mismo año recibió un premio Tiflo en la categoría de Televisión por sus reportajes de contenido social en la cadena autonómica castellano-leonesa. En junio de 2013, Bea Zamorano fichó por la sexta como redactora de Al Rojo Vivo, programa del que pasó a ser copresentadora y a hacer conexiones desde la redacción del espacio conducido por Antonio García Ferreras donde se repasa la actualidad política diariamente. Además, desde junio de 2020 se pone al frente de la sexta noticias, donde desempeñó las labores de presidente. La sexta noticias es una representadora sustituta. Un paso que no esconde tenía muchas ganas de dar. Diez años después asegura que la sexta es referencia informativa y como adicta a la actualidad piensa seguir en esta cadena creciendo profesionalmente. En la redacción de la sexta, lo más habitual es encontrar a Bea Zamorano en su silla del punto directo repasando la actualidad desde su móvil, hablándole al pinganillo o ensayando lo que va a contar en directo segundos después. En cuanto a su estilo periodístico, Bea es conocida por su capacidad para hacer preguntas incisivas y su habilidad para mantener el control en situaciones tensas. Su estilo de presentación es claro y conciso, lo que la hace fácil de seguir para los espectadores. En general, su trabajo se caracteriza por su profesionalismo y su compromiso con la verdad. Asidua a redes sociales, Bea también triunfa en ellas, con más de 17.000 seguidores en Instagram donde comparte momentos de su vida delante y detrás de las cámaras. ¡Gracias!